Cablevisión Apertura 2008, en vivo desde tu casa. Cablevisión Apertura 2008, en vivo desde tu casa. Contra Arsenal va a jugar Godoy Cruz, el elenco tombino que en la fecha pasada perdió, pero como visitante obtuvo un gran resultado contra Banfield. Juan José Buscalia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una muy fresca noche aquí en Sarandí. Godoy Cruz le ha ido bien de visitante y no le ha ido bien de local. ¿Cuál será la respuesta que tenga el conjunto de Oldrá ante este Arsenal de Sarandí? Golpeado en el marco de los certámenes internacionales, principalmente en la Recopa, pero que ha obtenido un muy buen resultado en la primera fecha en este escenario ante Argentinos Juniors. La pelota parada ha sido hasta aquí el gran déficit de Arsenal de Sarandí, la marca de la pelota parada. Por esa vía, Tigre le marcó dos goles. Seguramente, Garner y sus colaboradores habrán trabajado mucho en mejorar esta situación, porque sin lugar a dudas a ningún técnico le debe gustar que le marquen dos goles en un partido de la misma manera. Enfrente Godoy Cruz con otro dispositivo táctico para la estrategia, el de tomar zona. Le ha ido bien al elenco dirigido por Oldrá, que está muy convencido de esta singular forma de marcar. Y esto, por supuesto, que es positivo cuando uno obtiene esa personalidad y, además, compromete a los jugadores para que se dispongan a elaborar la marca de esa manera. Está con nosotros Hernán Rafael, también Carlos Leima. Saludamos a ellos, que nos van a informar acerca de Arsenal y Godoy Cruz. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? El saludo para todos. Lo más importante para el equipo dueño de casa pasa por saber que los cambios serán cuatro en relación al equipo que se presentara la última vez jugando como visitante en cancha de Tigre y que perdiera allá en Victoria, porque van a volver Gandolfi, Mosquera y Matellán por Espínola, Brau y Baez. Además, habrá una modificación en el medio. Carrera reempresará a Pellerano en el sector central. Así lo dispuso Garnero para un equipo que nunca perdió como local ante Godoy Cruz. Carlos Leima, buenas noches. Él nos va a hablar de Godoy Cruz de Mendoza. Hola, Pablo. Muy buenas noches para todos. Hay que hablar de este conjunto tombino que llegó ayer a la Capital Federal con 19 jugadores. Hay buenas noticias en el campamento del Expreso, porque llegó el transfer de Hernán Encina, el zapito, el ex-hombre de Colón de Santa Fe. Obviamente hoy no está entre los titulares, ni siquiera en el banco de los suplentes, pero ya va a poder contar, vendrá con él para la próxima fecha. También llegó el transfer de Lautaro Formica a lo largo de la transmisión. Vamos a estar hablando qué es de la vida del ex-hombre de New South Wales de Rosario. En lo futbolístico, hoy el DRA busca tener más la pelota, por eso ingresa Figueroa en lugar de Favro. Y Saucedo, por Franco, lesionado con un desgarro. Juanjo Buscaya le cuenta a todo el país cómo se alinea Arsenal de Sarandí, el equipo dirigido por Garnero. Arsenal con Campestrini en la valla, Gandolfi, Mosquera, Mateján y Cristian Díaz. Cuánta experiencia en la defensa del conjunto de Garnero. Carrera, Casteglione, Jacuzzi sobre la izquierda. Papu Gómez cambiando el esquema claramente. Arsenal con lo que venía mostrando acaso en la primera fecha del torneo de apertura. Saba y Leguizamón, tres jugadores casi de punta y prescinde de un mediocampista central. Al lado de Garnero estarán Alacia, Espínola, Baez, Pellerano, Pérez, Matos y Jara. Hoy descartó a Coria, el delantero zurdo que pasará por Vélez para tener un lugar entre los relevos. Su oponente es Godoy Cruz. Así va el expreso de Mendoza. Ibáñez en la valla, Sigali, Dutari y Barrera. Tres en el fondo. Salomón, Saucedo, el ex hombre de Estudiantes de la Plata. Garipe y Aguirre jugará sobre la izquierda. Figueroa, el ex Chacarita con paso por el fútbol griego. Jairo Castillo y Caruso, los 11 de Daniel Oldra, Carranza Ramírez, Fabro, Garín Conejero, Memo Borghelo y Vera, los 7 que estarán acompañando al Gran El Banco. Conoceremos ahora el cronograma de partidos de esta fecha 3 que arrancó ayer Juan. Colón derrotó a Central 1 a 0 en Arroyito. Gimnasia en la Plata obtuvo un triunfo agónico contra Huracán. Esta tarde Banfield sorprendió a algunos, no tanto a otros. Venció a River 2 a 1. ¿Cómo están en Jujuy, Gimnasia y Newbels? Está ganando el equipo jujeño con gol de Carranza por 1 a 0. Carranza hasta aquí ha hecho los dos goles que marcó el equipo de la Bruna en el presente torneo de apertura. A continuación, Arsenal ante Godoy Cruz. Vélez Arfiel, simultáneamente con este juego, medirá sus fuerzas con Tigre. Y Vélez en la próxima fecha visitará a los Tombinos el próximo sábado. Mañana el Clásico de Avellaneda, Racing contra Independiente. Más tarde, Boca Lanús y cerrando la jornada. San Lorenzo ante Estudiantes de la Plata en el nuevo gasómetro. Y San Martín de Tucumán local en la cancha de Atlético ante Argentinos Juniors. Hasta ahora, el líder es de Santa Fe, Colón. El equipo dirigido por Mohamed, que tiene ya 7 unidades. Ayer venció a Central, que había arrancado de manera positiva el campeonato. Ganándole a Estudiantes, siempre animador. Luego cayó en el Monumental. Y ayer, anoche, lo derrotó el Sabalero. Con otro gol de pelota parada. Sigue sacando diferencias con esa situación el equipo de Antonio Mohamed. Aquí está la gente de Arsenal. Vemos al público de Godoy Cruz. Enseguida aparecerán los protagonistas. El árbitro será collado. ¿Quiénes lo van a acompañar? El asistente número 1, Claudio Rouco. El asistente 2, Jorge Casalet. El cuarto árbitro, Nicolás Rosaminer. Hace mucho frío, muchachos, por abajo. Y está fresco, hay bastante viento. Sí, se nota cómo flamean las banderas. Hace un ratito, la popular de Arsenal de Sarandí estaba casi desierta. Ahora ha llegado una respetable cantidad de público. Hay mucha gente en la platea. Ha llegado mucha gente también desde Mendoza para seguir a este Godoy Cruz. Que gana de visitante y pierde en condición de local. Aquí lo que marcábamos, ¿no? El viento que hay en el viaducto. Arsenal que entre semana derrotó a un conjunto de Honduras, el Motagua de Tegucigalpa. Decíamos, Juan, se divide en varios frentes. La recopa era su objetivo, uno de los principales. Parece difícil que pueda superar esa distancia. Sin embargo, deberá jugar la próxima semana contra Boca en la Bombonera. Todo un desafío para el conjunto del viaducto. Ganó la Zuruga Bank en Japón contra el gamba Osaka. Y en la Sudamericana, siendo el campeón reinante, ya se impuso como local en una diferencia que parece indescontable. Aquí 4 a 0 el martes pasado contra el citado elenco de Honduras. Con dos goles de Leguizamón, uno de Mosquera y uno de Saba. Leguizamón se ha transformado en un especialista en los tiros libres. Hizo dos goles por esa vía en pocos días. Llega Collado, asistido por Rouco, Casalet y Rosa Miner como cuarto asistente. La gente de Godoy Cruz concentrada. Repiten el sueño de ver a su equipo en primera, algo que ya sucedió en la temporada 2006-2007. Y cuando en la clausura 2007 obtuvo 25 puntos, terminó décimo. Su mejor ubicación en su historia, en la categoría grande del fútbol argentino. En esa temporada, en primera división, son los dos partidos que se registran entre Arsenal y Godoy Cruz. Con un triunfo para cada uno y siempre en condición de local. Aquella campaña en la que hacía mención Carlos Lema. Juan Manuel Leop era el técnico. Así es. Y el Gato Eldra era su ayudante de campo. Mirá vos. Hoy el hombre que tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de Godoy Cruz. Tenemos en la cancha al tomba. Aquí está Godoy Cruz con su remera tradicional. Su público lo celebra. Aparece el conjunto dirigido por Eldra. Presionado Franco. Aparece en el equipo titular Figueroa en reemplazo de Fabro. También se suma Saucedo a este elenco. Vemos a Arsenal de Sarandí como local. Tiene continuidad Campestini por las lesiones de Cuenca y Orsayet. No fue Capecerano hoy. Sí lo va a hacer Carrera. Que alterna. Y regresan tres defensores con respecto al último partido. Gandolfi, Mosquera y Matellano. Cuando Arsenal se presentó ante Argentinos Unidos en la primera fecha. Casteglione estaba en la mitad de la cancha igual que hoy. Pero aparecía Pellerano muy cerquita de él. Y Jacuzzi sobre la izquierda. Mientras que Carrera lo hacía sobre la derecha. Es decir, una línea de cuatro mediocampistas. Cuatro defensores. Dejando a Zaba y a Papu Gómez como jugadores más adelantados. Papu Gómez jugando, recuerdo aquel partido, casi como un extremo sobre la derecha. A partir de la muy buena inserción de Leguizamón. Con su poder de gol. Con su gran pegada en los tiros libres. Leguizamón se ganó un lugar. Y le generó un dolor de cabeza. Un sano dolor de cabeza a Daniel Garnero. De qué manera rearmar las fichas para que Leguizamón tenga su lugar desde el primer minuto. Naturalmente a Zaba y a Papu Gómez no podía sacarlos. Así que ahora tiene tres hombres de ataque. Papu Gómez ya no juega tan adelantado. Sino que se tira unos metros atrás. Para acompañar el crecimiento y conducir el juego ofensivo de Arsenal. Carrera sigue en la derecha. Jacuzzi sigue en la izquierda. Y Casteglione está un poquito más solo. Si se quiere un poco más desprotegido. Porque ya no lo tiene a Pellerano. Papu Gómez lo vamos a ver retrocediendo. Como lo había hecho en algunos partidos con Alfaro. Jugando al lado del mediocampista central. Arsenal retrocediendo cuando Arsenal no tiene la pelota. Veremos si Garnero le da la libertad de no tener que retroceder tanto. O si le pide un poquitito. Un poquito de sacrificio para balancear a Arsenal cuando la pelota la tenga Godoy Cruz. Mosquera se saludó efusivamente con Ibáñez, Salomón y el defensor Barrera. Porque fueron compañeros en Godoy Cruz en la B Nacional. Claro, en la temporada 2004 hasta la 2006. Tres goles y 55 partidos jugó en el Tomba. Yosimar Mosquera. Sortean Ibáñez y Casteglione. Capitanes de Godoy Cruz y de Arsenal respectivamente. Caruso saluda allí a algunos jugadores. Relevo de Arsenal. También lo hace con el staff médico. Vemos a Salomón. Porque Caruso hizo inferiores en Arsenal, ¿no? No conocía la cancha, Castillo. No, o quizás se sorprendió por el estado del campo de juego, ¿no? Me parece que en su paso anterior por el fútbol argentino, Arsenal todavía no estaba en primera división. ¿Cuál fue su último equipo? Independiente en la Argentina, ¿no? Independiente, exactamente. O quizás no jugó aquí. Hizo de local en la cancha de Racing en Arsenal en aquella oportunidad. En Independiente 2004. Estaba con Burru Chaga, pero en ese momento hacía local en la cancha de Racing. Recordemos que antes había jugado en Vélez en la temporada 2000-2001. Ahí no estaba Arsenal en primera. Caruso hizo inferiores en Arsenal, ¿no? Sí, señor. Claro, por eso se saludaba con gente del cuerpo técnico de Arsenal de Sarandí. Moverá el tomba con Castillo y Caruso. Después de Arsenal se fue a jugar a México. Estamos por Taizemax. Con Juan José Buscalia, Carlos Lema y Hernán Rafael. La imagen es de Collado. Comenzará el partido en Sarandí. Todo controlado para Collado. La tercera fecha va a arrancar para... ...el Arce y el Expreso. Largaron en el viaducto Arsenal y Godoy Cruz. Garispe la saca para la llegada de Sigali. Se apoya ahora otra vez en Garispe. Lo presiona Gómez. Sale el ex Huracán combinando con Aguirre. Avanza el conjunto dirigido por Ondra. La pide el mediocampista Figueroa. Lo está encimando Gandolfi. Se recupera Castellones jugando para Gómez. Llega el Papu. Falta en el comienzo de Figueroa. De movida Papu Gómez aparece. Pase recostado sobre la derecha como lo hizo en aquel partido entre Argentinos Juniors. Leguizamón y Saba los dos en el área. Leguizamón un poquito más a la izquierda. Saba más cerca del punto del penal. Se recupera Aguirre contra la carrera. Avanza Godoy Cruz. No puede Castellones. Busca en la izquierda Caruso. Por el medio va Castillo. El pase viene para Caruso. Antes aparecerá Gandolfi en el cierre. Apurado por el adversario. Lateral de Godoy Cruz. Que no regala nada en el comienzo. Y Aguirre en el partido ante San Lorenzo Almagro lo habíamos visto muy cerquita de Garipe. Hoy está mucho más libre. Recostado sobre la izquierda. Dejando a Figueroa como enlace. Como lo preveíamos en el conjunto de Daniel Oldra. La domina Cristian Díaz. Escala. Yacuzzi lo marca Salamón. Valeria Saba. Tomado por Dutari y Barrira. Díaz contra Castillo. Insistiría Jacuzzi. Saque de banda de Godoy Cruz. Conceptos de Oldra. Ya no decís. ¿Cómo están los fetiches? Las cábalas particulares aquí del arquero Capitán Ibañez. ¿Pero qué va a hacer? Por ahora tranquilo el técnico de Godoy Cruz. Puso un papelito. Ibañez en la puerta del área grande. Jacuzzi, carrera. La marca es de Barrera. Avanza el conjunto dirigido por Garnero. Escala, carrera. Sacó el centro. No puede trepar a la jugada. Saba. Respondrá Ibañez en el tomba. Miguel Riva. En la vanguardia de tecnología y servicios para la moto. ¿Qué ocurre con Garnero, Hernán? Se paró, se acercó a la línea de Cal. La indicación fue para el Papu Gómez. Para que distribuya y elija bien la jugada. Saca Ibañez. Saca Ibañez recurriendo a Castillo. Arriba gana Castelllione. Sube Saba. Offside del Colorado que retornaba de esa posición indebida. Jugará Godoy Cruz desde su arquero. O Dutari. Se quedó con alguna duda Saba. Papu Gómez recostado sobre la derecha en ese tándem que conforma con carrera. Ante Argentinos Juniors. Fueron fundamentales para ganar el partido por goleada. Veremos cómo responde Godoy Cruz. Cómo intenta neutralizarlos. La pide Aguirre en la izquierda. Está marcando Gandolfi. Más alto Caruso pero triunfa Gandolfi jugando para Carrera. Se reponía. Figueroa, Caruso. La domina Salomón. Se junta con Saucedo. Antes la roba para Arsenal. Sacuzzi. Este es Carrera. Luego Castelllione. Evitaba a Saucedo. En cara Leguizamón. Viene Dulce el delantero con los goles del tiro libre. Juega de borde a borde. Se afirma Barrera. Figueroa. La deja para Jairo Castillo. Va el colombiano. Evita a Castelllione. Se suma la maniobra para marcar Leguizamón. Va en la derecha Salomón. Marca del costado el Jacuzzi. Propone el área Caruso. Impacto también para Castillo. El pique. Matellano confió en Campestrini. No tiene Jairo para Caruso. Se repuso Mosquera al colombiano. Y después sale. Molestado por Figueroa que intenta sacársela. Mete Aguirre. Llega Caruso. Mosquera con alguna imprecisión. Garipe. Buscó el arco. Garipe. Avisó Godoy Cruz. En Sarandí. Demasiados inconvenientes defensivos en Arsenal para garantizar la tranquilidad de Campestrini. Y del público que ha llegado aquí a ver al equipo de Garnero. Esta es la resolución de la jugada. La con Garipe probando desde afuera. Con Campestrini llamando la atención a sus compañeros. Campestrini la ubica para Saba. Aguirre antes. Saque de banda de Arsenal. Puntualizaba a su rato de qué manera va a marcar a Carrera y a Papu Gómez Godoy Cruz. Porque Aguirre como mediocampista sobre la izquierda no tiene mucha marca en Godoy Cruz. Atención. La lleva a Carrera contra Aguirre. Valeria Leguizamón también Saba subió. ¡Gol de gol! ¡Gol! 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 De Arsenal el Papu Gómez. Estaba en la consideración de Godoy Cruz. El viaducto gana a Arsenal. Pierde el tombo 1-0. Por aquí estaba el partido para Arsenal. Sobre el sector derecho donde Aguirre no tiene marca. Donde Aguirre entrega un lateral, si se quiere, bastante inocente. Y miren con la libertad con la que se mueve Carrera. Y cuánta libertad le deja Aguirre. Lo que veníamos marcando. El anticipo ofensivo de Papu Gómez. Nadie lo tiene en cuenta a Papu Gómez para aparecer por allí. Todos lo esperaban liberando el centro para Saba. Bueno, se libera Papu Gómez y es el gol de Arsenal. Que gana 1-0. La trae Gandolfi, apurado por Caruso. Carlos, ¿cómo reaccionó Oldrace que lo hizo? La primera que llegan y ya nos convierten. Fue la súplica del técnico de Godoy Cruz. Saba con Gómez y Garnero Hernán. Y Garnero tranquilo. No hubo un festejo desmedido para el segundo gol de Gómez. En el torneo, el sexto que convierte con la camiseta de Arsenal en primera división del fútbol argentino. Díaz y Matellán. Ganó Gimnasia en Jujuy contra Newbels. Gol de Carranza. Gómez liberado. Se viene marcado por Garipe ahora. Arranca el Papu. La pierde por la izquierda, Leguizamón. Existe Gómez. No puede Garipe. Llega tarde Aguirre. Existe Gómez. Pero pierde contra el ex huracán Garipe. La juega Caruso. Aguanta la marca de Mosquera. Interviene. Garipe se involucra con la jugada. Aguirre. Se recupera Gómez. Caruso. Mosquera firme. Luego interrumpió a Castelloni. La recupera para Godoy Cruz. Garipe. Quiere juntarse con Salomón. Llega con el sigilo por el pase. Sin embargo, la controla contra Díaz. Este es Saucedo. Toca Godoy Cruz. Se les prende a la izquierda a Aguirre. Como escala Garipe. Ahora sí, Aguirre. Maniobra contra Carrera. Castillo va al área contra su compatriota Mosquera. Este es Víctor Figueroa. Saucedo con él. Garipe después. Elabora el pase con Aguirre. Buscará el centro para que cabecee Castillo. Llega también Mosquera para marcar. Este es Leguizamón. La domina Castelloni. La maneja ahora Carrera. Sube a la izquierda. Yacuzzi. El pase es infructuoso para Leguizamón. Y le quedará ahora a Barrera. Acá tu tarjeta BBVA Banco Francés. Y llévate un pasaje gratis para viajar al destino de Argentina que vos elijas. Además tenés muchísimos descuentos y beneficios. ¿Qué estás esperando? Inginet Cristobar va a tres. Gana tres veces más. Arriba Caruso. Cierra ganó el final de Arsenal. Llega Saba. Le gana Dutari. Pasa Gómez. Parte para marcar. Y ganar Sigali. Garipe. Barrera. Llegando Caruso. Lo vulnera Mosquera. Avanza el colombiano para jugar. La personal. Lo puede Castillo. Leguizamón. Abre para Gómez. En la derecha va Saba. Llega el Papu. Puede rematarse. Perfiló. ¡Gómez! Contra el pique. La embolsó Ibáñez. Se le pudo ver complicado esa pelota. Porque le picó muy cerca. No anticipó el pique Ibáñez. Por primera vez en el partido invierte en sus roles. Leguizamón que estaba en la izquierda va a la derecha. Gómez que estaba en la derecha va a la izquierda. Y desde allí remate. Y vuelve a sorprender a Gordoy Cruz que está distraído para recuperar la pelota. Se viene Saucedo con Salomón. La traen de Jacuzzi. Se entra para buscar a Castillo. Mateján. En la revolución de Arsenal. Jacuzzi. Contra Salomón. Se impone Cristian Díaz. La pide por el medio Gómez. Saba va a la espalda de Garipe. Jacuzzi. Se recupera Sigali. El ex Lanús. Aquí está Figueroa. En cara contra Castellano. La maneja Caruso. Puede rematar. Le da espacio a Mateján. Castillo por el medio. Caruso descargando en Figueroa. Impacto para Castillo. ¡Caruso! Campestrini. Campestrini se queda con el intento aislado de Godoy Cruz. Buena llegada de Godoy Cruz. Que es un equipo cuando ataca con mucha gente, con variantes. Y otro muy diferente. El que da ventajas cuando tiene que defender. Este es Castillo. Propone para Caruso. Se viene contra Gandolfi. Maniobra y ataca Godoy Cruz. Caruso. Lo hizo penetrar al rival. Es imposible esto. A Gandolfi. Pero después se repone Caruso. Aguirre. Traslada corto para Figueroa. En la búsqueda va con el uso otra vez. Busca el área. Aguirre se queda junto al Castillo. Para cabecear. Impacto que termina de vuelta por Mojera. Y ahora la trae Jacuzzi. Como conductor circunstancial. Se junta con Díaz. Salda Arsenal. Marcaba Castillo. Este es Aníbal Mateján. El experimentado para jugar. Sobre la derecha con Carrera. Aunque observa y espera por Díaz. Allí está el marcador. Se opone Castillo. Puede juntarse Mateján. Se vincula para la marca Caruso. Aquí está el arquero Campestrini. Vuelve a comenzar la jugada como quiera. Arsenal. Gandolfi. No presiona Godoy Cruz. Este es Leguizamón. Mirá la movilidad de Leguizamón. Ahora parece casi como mediocampista sobre la derecha. Jacuzzi la deja para Saba. Entendió todo y ganó Dutari en Godoy Cruz. Que debe corregir varios conceptos. Castillo. Saucedo. La hueca para Aguirre. Saque de banda de Arsenal. ¿Cómo ves el rostro de Oldra? ¿Te nota preocupación? Sí, preocupación. Exactamente. De brazos cruzados. Y no está conforme. Recién le pedía tranquilidad a sus jugadores. ¿Y Garnero la contracara? Garnero los gritos. Tranquilidad para Jacuzzi con relación a la última jugada. Y que vea los laterales. Que siempre va a haber alguien abierto. Por derecho o por izquierda. Rafael. Sí. Otra victoria contra este mismo rival, ¿no? La de Arsenal, digo, contra Godoy Cruz. Me decía que nunca había perdido. No. Si bien la mayoría de los enfrentamientos son en la B nacional. El historial data de nueve partidos. Cinco victorias de Arsenal. Ya te cuento. Sube Carrera contra Aguirre. Tiro desde la esquina para Arsenal. Que comenzó el partido acechando a su rival. Pateará el Leguizamón. Atención ahora porque contra Tigre. Buscaban siempre por el sector apuesto a Casteglione. Según nos comentaron, van a cambiar la maniobra. Aquí toma Zona Godoy Cruz. Pero hay una marca sobre Mosquera. Miren cómo lo siguen los colombianos. Si no me equivoco es Salomono que lo sigue. Leguizamón la impulsa para Mosquera. Lo puede Casteglione. Barrera cabecea. Jacuzzi. Gómez. Lo presiona Dutari. Gómez la introduce para Zaba. Llega luego Leguizamón. Se prepara contra Aguirre. La pifia. Aguirre apurada por Leguizamón otra vez. Apura Gandolfi a Caruso. Marca Carrera. Se le queda Caruso. El regalo para Gandolfi. Aparece en la escena Leguizamón. Lo enfrenta a Barrera. Este es Carrera. Casteglione traslada corto para Gandolfi. En pocos metros. Arsenal. Carrera ante Aguirre. La consigue. Desborda contra el Sigali. Por el área va Zaba en el punto de penal. A su izquierda. Gómez. Despejó Barrera en Godoy Cruz. Gandolfi. Espera Leguizamón. El pique. E Ibañez. El capitán. El guardián de Godoy Cruz. Por momentos Arsenal cuando ataca es un culto a la movilidad. Porque Carrera parece como extremo por momentos. También lo ha hecho Leguizamón sobre la derecha y sobre la izquierda. También apareció como mediocampista. Había arrancado Gómez en la derecha y termina en la izquierda. El que no cambia, el que no varía es Zaba. El referente. Hacia él tiene que ir la pelota. Que poquito participó Zaba. Cuando aparezca puede ser importante. Por ahora lo han controlado bien o no lo han buscado demasiado sus compañeros. Pelota quieta a cargo de Saucedo en Godoy Cruz. Espera Navarrera de gran cabezazo. Hoy no está Franco. Quizás el mejor cabeceador del elenco mendocino. Área dividida. Cuatro por la izquierda, dos por la derecha. Veremos si se cruza en diagonal. Sigali para buscar de cabeza. Saucedo la trae con Aguirre. No puede Díaz. Saldrá Campestrín en Arsenal. En la vanguardia de tecnología y servicios para la moto. Campestrín. Llega Zaba. Se viene Gómez. Dutari y Báñez. Para cerrar lo que te había iniciado en el cuento, Juanjo. Te digo que hasta aquí jugaron cinco partidos. Cuatro victorias de Arsenal. Un empate jugando aquí en Sarandí. Mirá vos. Gandolfi. Cubría Dutari. La recupera Saba por la derecha. Va Gómez y la pide con insistencia. A toda máquina. Yacuzzi contra Salomón que se cae. Tampoco puede Dutari. Va Yacuzzi proponiendo. Gana la cuerda de sacar al centro. Dentro de Dutari lo intercepta. Y después la gana Sigali. Tocando para Saucedo. Sigales y estudiantes. Parte Figueroa. La maneja Garipe. Se desplaza para buscar a Caruso. Primero Aguirre. Otra vez Garipe. Lo trae para Salomón. Así toca Godoy Cruz. Salomón. Y el lateral no pudo amortiguarla ni bajarla. Lo va a hacer Díaz en Arsenal. Cuando arrancaba la temporada. Hernán te quería preguntar. Se le buscaban muchas variantes a Yacuzzi. Jugadores que puedan reemplazarlo. Yacuzzi respondió bien. Cuando Guerrero lo puso como titular. Y no ha llegado nadie en ese puesto. ¿No? No. Tengamos en cuenta que ahí como volante central. O en el sector central del campo de juego. Arsenal ha perdido a San Martín. Que venía después de una inactividad. Y tiene una inflamación en la zona de la rodilla derecha. Esa rodilla que lo había tenido a maltraer. La verdad es que habían inscrito en su momento a Llama, a Cafa, a Gustavo López. Pero Yacuzzi jugando bien me parece que se ganó su lugar. Urbele Guizamón. Aquí está Ibáñez. Una alternativa era Román Martínez que volvía de Tigre. Con el préstamo. Porque el pase era de Arsenal. Pero Román recaló en Europa. Salomón, Saucedo, Garipe. Toca Godoy Cruz. Presiona Gómez. Llegando Barrera. Se ha acumulado para jugar con Salomón. Aparece la marca de Yacuzzi. Acompaña el movimiento Saucedo primero. El marcador central Sigales para levantar la pelota con Caruso. Este es Salomón. Se lo olvidó. Se recupera por eso Yacuzzi. Toca Arsenal. De bordo a borde va el Papu Gómez. Le da mucha ventaja a Barrera. Saba luce en offside. En la izquierda de Xamón. Carrera contraataca también. Pasó Gómez. Centro para Saba. Se confundió el Papu. No tuvo éxito con su remate. Ni el centro tampoco. A ver, ¿qué es lo que reclaman? ¿Lo molesta la iluminación? Claro, no la veo. Salomón, el número 4 de Godoy Cruz. Con este dibujo táctico es caminar sobre la cornisa constantemente lo de Godoy Cruz. Porque juega con extremos, con tres hombres de punta. Arsenal, que muchas veces terminan jugando contra tres, mano a mano, contra los hombres que los marcan en Godoy Cruz. Caruso la vuelca para Figueroa. Por lo bajo para Caruso. Llegó al área con Castillo. Tiene el empate. Jairo, oh, Jacuzzi. Gira Castillo. Lo derrota Jacuzzi. Leguizamón. Saba. Lo enfrenta a Garipe con su arquero Ibáñez. Ahí volvió Garipe y pasaron a ser cuatro contra tres. Si no, eran tres contra tres, mano a mano. Y esto ha pasado ya muchas veces en el partido. Barrera. Cierra Gandolfi. Se ocupa de jugar con Leguizamón. Dutari de cabeza. Cubre. Sigali. No hay infracción. Si no, podía ser tarjeta roja incluso. Garipe. La entrega para Aguirre. Está marcando Gandolfi. Sufre mucho cuando se defiende Godoy Cruz. El regalo para Castellione. Avanza. Pero con infracción el capitán de Arsenal. Interpretada por Javier Collado. Si, es clara infracción de Castellione. A ver la anterior. Lo primero que hay que marcar es que está perfectamente habilitado Leguizamón. No hay nada para discutir. No pasa nada. Debió haber sido en buen estado Leguizamón. Por esa simulación. Pero Sigali, Dutari y Barrera quedan mano a mano. Con Papu Gómez cuando se tira sobre la derecha contra Barrera. Leguizamón cuando va sobre la izquierda contra Sigali. Y Saba contra Dutari. ¿Saben quién marca el equilibrio en Godoy Cruz que arriesga demasiado? Garipe, el que retorna. Saucedo no lo hace el 10. Y Godoy Cruz por momentos parece que está mucho más cerca de sufrir el segundo que de lograr la igualdad. Se encarga del estero libre Saucedo para Godoy Cruz. Llegará el pase profundo buscando quizás a Aguirre. Espera por el medio de la escena Barrera. Saucedo patea. Sube Caruso. Primero Castellana en Arsenal. Este es Saba. La domina luego Carrera. Va por afuera. Toda marcha Gómez. La puede marcarlo Aguirre a Carrera. Propuso centro para Saba. Llegó Sigali en el cruce. Que le queda ahora Gómez. Otra chance de Arsenal. Se moviliza Gómez. De costado lo está marcando. Salgan, salgan. Saucedo. Hiciste Gómez. Y a gonar y disparo sin dirección. Sacará Ibanez, el capitán de Godoy Cruz. ¿Cuál es el fixture en las próximas semanas para Godoy Cruz? Carlos Vélez como local. San Martín de Tucumán como visitante. En la sexta, en la octava y en la décimo segunda. Tiene clásicos. El tomba todas jugando en Mendoza. Contra Racing, Boca y Huracán. Aguirre. Lateral de Godoy Cruz. Lo va a efectuar otra vez Aguirre. Vemos a Daniel Eldorá. Que dirige a Godoy Cruz. Figueroa la deja para Garipe. Se suma la jugada pero pierde Saucedo. Se apura finalmente con Garipe. Se le pide en el sigal. Y otra vez Saucedo. Arma la maniobra. Probar arco. Saucedo. Campestrini. Sin dudas ni fallas. Sube Gómez. Sexta y octava lo visitan dos grandes. Dijiste, ¿no? Entonces, Carlitos. Claro. Sexta Racing. Octava, Boca. Después en la décimo segunda, Huracán. Todo en Mendoza. Con Independencia en la décimo tercera. Y con River cierra en la décimo octava como visitante. Garipe Aguirre. Otra vez Garipe. La obstaculizaba Castel Leone. Barrera con su arquero Ibáñez. ¿Qué rivales tendrá Arsenal en las próximas semanas, Hernán? En la próxima fecha visitará Estudiantes. Después será local de River. E irá a Rosario para enfrentar a Central. Saca de banda para Godoy Cruz. Salomón. Este es Castillo. No podía Castel Leone. Surge Salomón. Retrocede ahora para Sigali. Lo enfrentaba a Leguizamón. Habilitado Caruso por Matellán. Por el medio Figueroa. La maneja Castillo. Llegando Garipe. En la izquierda Aguirre. Lo presiona Gandolfi. Aguirre se acabó. Tocó para Figueroa. Puede rematar. Lo presiona Mosquera. Cabecea Matellán. Garipe después. Intenta Godoy Cruz. Salta Castel Leone. Despeja de zurda. Gandolfi. Sigali arriba. La maneja Salomón. Propone Godoy Cruz. Marca de costado Díaz. Este es Saucedo. Después de Jacuzzi. Aparece en la escena Garipe para el conjunto Tombino. Saucedo. Se acomoda con Aguirre. Valaria y rota. Castillo también espera Caruso. Campestrini. La atrapa en su lugar de pertenencia. No lo veo tan cómodo a Aguirre recostado sobre un lateral. Más allá de que sea el izquierdo o el derecho. Tenía mucho más panorama jugando sobre el centro. Cerca de Garipe. Pero con más libertades. Con más movilidad. Antes San Lorenzo fue importante. Hoy jugando sobre la izquierda. Se lo ve muy atado y muy preocupado por la marca. Caruso después de Castillo. Va Caruso para empatar. No hay infracción según Collado. Vamos a reiterar la maniobra. Cuando Castellione lo encimaba al atacante de Godoy Cruz. Me quedan dudas Juan. A mí no me quedan dudas que falta. Hay que ver si es adentro o si es afuera. Jacuzzi. La asegura con Matellán. Este lo habilita a Gandolfi. Sale contra Castillo. La vuelca para Saba. Cortaba Dutari. Maniobra Castellione. Habilitándolo a Carrera. A fondo contra Barrera. Llega el de Arsenal. Centro de primera. Consiguió un córner. Muy valioso por cierto. Un respiro para Arsenal. A ver. Caruso. Al piso Gandolfi. Yo veo infracción. Es adentro. Es afuera. Es sobre la línea. La verdad. Tendría que volver a verla. Detenidamente. Me da la sensación. De que comienza afuera y termina adentro. La introducción de Guizamán. Buscando a Castellione. Llega también Mateján. Marcaba Dutari en Godoy Cruz. Carrera. Dutari. Sale para habilitarlo a Figueroa. Díaz. Contraresta. Lateral del tomba. Que va a ser Salomón. ¿Qué relevos tiene Arsenal? Hernán. Arsenal tiene a Matías Salacia. Que es el arquero suplente. Espino, Lavaz, Pellerano, Pérez, Matos y Jara. ¿Qué alternativas presenta Godoy Cruz? Carlos Carranza, Ramírez, Conejero, Garín, Favro, Vera y Borghelo. Aguirre. La baja para Castillo. Se viene tomado por Mosquera y Gandolfi. Van al área. Caruso, Aguirre y Salomón por el otro lado. La trae Figueroa. Impacto para Aguirre. Cortó Campestrini con las manos. Y se la quedó también. Díaz. Sube a la izquierda. Yacuzzi. Toca Arsenal. Gana 1 a 0 con el gol del Papu Gómez. A los 4 minutos de juego. Leguizamón. Díaz. Retrocede con Mateján. Después de Caruso llega Campestrini. Aquí está el arquero que pasará por Almirante Brown y Tigre. Díaz. Otra vez. Ganó. Gimnasia en Jucuy. 1 a 0 contra Neubels. Gol de Carranza. Saba. Se contacta con Díaz. Anoche Gimnasia de la Plata 1. Gol de Alonso. Huracán 0. Salomón. Esta tarde. Banfield 2. River 1. Y también ayer central 0. Colón 1. En Rosario. Qué buena victoria la del taladro. Y qué buena victoria la de Gimnasia de Jucuy. Un equipo que hasta aquí había recibido 8 goles en 2 presentaciones. Hoy sumó sus primeros 3 en el campeonato. Ante un rival complicado como Neubels. Saucido. Caruso. Ganaba Castellione. Pelea Yacuzzi contra Caruso. Atrae Díaz. Castellione. Roba Figueroa. Puede tocar con Castillo. En la izquierda se abre Aguirre. Maniobra el conjunto dirigido por Andrada. Va Aguirre. Y lo que marcaba Juan José Buscaya. La incomodidad para avanzar. Otro consulto tuyo, Juan. Van 3 contra 3 allí. Los marcadores. Gómez, Leguizamón y Saba. Sigue siendo insoluble esto para Godoy Cruz. Dos ítems clave. Sale Díaz en Arsenal. Ahora se sentó Garnero. Se fue a hablar con Hermes Decio. Le había pegado un grito el ayudante de campo al técnico porque entendían que estaban presionando de a uno. Díaz. Mojera apurado por Castillo. Va el colombiano contra su con nacional. Campestrini. Casi el balón impacta en Castillo. Sube ahora Saba. También lo hace el rival. Sigali. Saque de banda de Arsenal que va a tomar. Saba se busca apudarse. Esto va hacia Arsenal. Díaz. La deja para Castelllione. Interviene Gómez. De primera para Díaz. Está marcando Saucedo. Centro con Saba. O Leguizamón perdió. Barrera lo tiene Saba. Se recuperó Dutari. Corner de Arsenal. Que está más cerca del segundo. Qué desconcierto defensivo, ¿no? Con cuánta facilidad. Arsenal que hacía un rato largo había perdido la pelota. Lo encuentra con esta libertad. Leguizamón intentando asistir a Saba. Con cuánta facilidad perdió la marca Barrera en el área. La impulsa Leguizamón. No ve a Castelllione. También va Mosquera. Sube Castelllione. El desvío de Castillo le queda ahora Carrera. Sale Dutari de zurda. Se repone en Arsenal Mateján. Ataca el conjunto del viaducto. Jacuzzi. Saucido. No puede Castillo sin Jacuzzi. Se refugia en Cristian Díaz. Elabora para Mosquera. Interrumpe Sigali. Marca Castelllione. Aguirre. Figueroa. Avanza para Aguirre. Caruso con ventaja. No lo encima Mateján tampoco Gandolfi. Descargando para Figueroa. Tiene el espato aquí Godoy Cruz. Figueroa. Perfecto. Quite de Gandolfi. Lo ayuda después Carrera. La maneja para Leguizamón. Se junta con Gómez. Pica en la derecha Saba por la izquierda. Va a llegar, aunque tardíamente Jacuzzi. No hay obstrucción según Collado de Sigali. Saucedo la maneja para Aguirre. No quedó bien Gandolfi. Pero además se ha abierto a todos. Por ejemplo a Caruso que se viene. Contra Carrera. Sigue el juego Godoy Cruz. Quien debe parar el mismo es Collado. No los jugadores del conjunto que atacan con Salomón. Perdía el pase. Díaz. Dentro de Salomón. Tiro desde la esquina para Godoy Cruz de Mendoza. Mirá los reclamos de los jugadores de Arsenal para Salomón que siguió la acción. Y está bien lo que dice Pablo Bari. Que el juego lo para el árbitro. Un pisotón recibe Gandolfi por parte de Leguizamón. En la ingle. Muy doloroso por parte de Figueroa. Cuando los jugadores se acostumbren. Que el juego tiene que pararlo el árbitro y no a su conveniencia. Porque si la pelota la tenía Arsenal probablemente nadie se hubiera acordado de Gandolfi. Pero como la tiene el rival ahí piden que frene. Es potestada el árbitro. Decidir si el juego tiene que tener continuidad o no. Por eso ahora se conversa. Por eso ahora se protesta. Más allá de que Godoy Cruz no ha ajustado algunas desatenciones defensivas. Sobre todo cuando tiene la pelota. La manera de volver marcando del conjunto mendocino. Arsenal ha perdido la pelota. Arsenal ya no está preciso. Bajó su producción futbolística a Gómez. Ya no tiene protagonismo de Leguizamón. Saba sí decide aparecer. Yacuzzi no es importante sobre la izquierda. Tampoco es punzante carrera sobre la derecha. Casteglione se debate en la marca de Figueroa y de Saucedo. Por lo tanto Arsenal ha perdido la pelota. Y aunque su rival no ha mejorado su producción futbolística. Ya no es tan superior el equipo dirigido por Daniel Garnero. Impacto de Saucedo. Atención con Jairo Castillo. Sube también Aguirre. Les vio, le queda Caruso. Lo tira Aguirre. ¡Gol! 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 Del tomba igualó Aguirre tras el rebote. En Sarandía, Arsenal 1, Godoy Cruz 1. Se había quedado mucho Arsenal. Había entregado la pelota. Había generado el crecimiento de los mendocinos. Que llegan con esta pelota parada. La marca de Aguirre es de carrera. Y se distrae. Y Aguirre se transforma en goleador de Godoy Cruz en este campeonato. A la par de Jairo Castillo. Viene de marcar el humor a San Lorenzo. Primer gol de pelota parada para Godoy Cruz en el campeonato. Están 1 a 1. Y es el segundo gol de Aguirre. De manera consecutiva. Y el segundo gol en primera división. Del hombre nacido en Bahía Blanca. La calentura que tiene Garnero. Offside del Eguizamón. Casi media hora en el viaducto. Arsenal 1. El Papu Gómez. Godoy Cruz 1. Aguirre recién. Es que el enojo de Garnero seguramente, Turco, tiene que ver con que Arsenal le dio vida a Godoy Cruz. Arsenal se metió en el partido. Lo manejó. Lo mañató al rival. Pero Arsenal también se tomó un descanso. Del que todavía no ha despertado. Es una larga siesta. Y esto le posibilitó a Godoy Cruz llegar al empate. Viene Castillo. Marcaba Castellione. La trae Saucedo para jugar con Garipe. Adobina Aguirre. Cierra Gandolfi. Sí, citaste, señalaste que contra Tigre, Arsenal perdió en reiteradas ocasiones en la pelota parada. Castaño le ganó a Castellione cuatro veces allí. Sí. Entre ellas, dos goles. Aquí vuelve a caer por esa vía. Les cuento que no andan bien las cosas entre Gandolfi y Aguirre y tampoco algunos de los muchachos de Godoy Cruz. Me parece que tiene que ver con la jugada donde lo pisan al lateral derecho que tiene Arsenal. Sí, en esa lo pisó Figueroa, el ex Chacarita. Aquí Aguirre y Gandolfi. El autor del gol y el que hace un ratito fue pisado por Figueroa. Fueron los dos muy fuertes al límite. ¿Se la devuelve o no? A Gandolfi se lo ve... No la va a devolver. No, no. Gandolfi y Gómez. Carrera y después piden que el rival la tire afuera. Está marcando Garipe. Aguirre. Gandolfi traba con todo el rival que es Saucedo. Llega Díaz. Se picó el partido. La recibe Yacuzzi. Otra vez Díaz. De borde a borde con Gómez ante Saba. Primero Dutari. Anticipa Castellione a Castillo. La juega para Gómez. Elabora la jugada para encararlo. Aguirre apunta al centro con Saba. Dutari en el cruce. Castillo para sacarla. Marca ahora en Arsenal Díaz. Yacuzzi frente a Salomón. Mandelaria Gómez. Carrera la guisamón. Y Saba sube Saba para cabecear. Offside. Levantó la bandera. La siguiente número uno. Rouco. Repone Godoy Cruz con Ibanez. A ver cuando parte el centro está claramente adelantado Saba. Con respecto a lo que decías Carlos. Yo creo que Arsenal no devuelve más una pelota en este partido. Y quizá en el campeonato. Porque recordemos que el penal, el córner que luego termina en gol de Godoy Cruz. En esa jugada los hombres de Arsenal reclamaban que la devuelvan. A Salomón que tiró el centro. La desvió un rival y terminó en córner. A partir de allí el gol. Así que los códigos en este partido, en lo que restan, me parece que van a decir ausentes. Y con Arsenal con 10. Claro. Juega Godoy Cruz desde Garipe. 31 de la parte inicial. Están en uno. Empatando en Sarandí. Arsenal y Godoy Cruz. Sigari la observa a Castillo. También espera por Caruso. Antes Aguirre. Jugando con Caruso ahora. Sale tomado por Mosquera. Lo eluda al colombiano. Caruso insiste. Buscará el centro. Traslada demasiado. Debe conseguir un pase para Castillo. Prefiere refugiarse con Aguirre Corto. Impacto para Castillo. Subió Jairo. No pudo cabecear. Sale ahora Campestil en el arce. Se encontró con la pelota de frente Jairo Castillo y lo sorprendió. Porque qué mal lo habían marcado. Miren, entre los dos centrales. Miren Castillo la libertad que tiene. Lo supera Matellán. No estaba Mosquera. Cristian Díaz no llegaba al cierre. Está desconcertado por momentos Arsenal. La gente de Arsenal alude al partido de la próxima semana contra Boca en la bombonera. Recordemos que pierde 3 a 1 aquel encuentro. Se va a definir la Recopa Sudamericana. Jacuzzi. Castellione. Díaz. Maniobra Arsenal. Espera a Carrera también Gómez. Llega Saba. Le gana a Dutari con falta según Collado. Es lejos para el guisamón desde allí. Sí. Por lo menos no ha venido marcando específicamente desde esa posición. Siempre un poquito más cerca. Aunque tiene gran pegada, ¿no? Dale Pantola, guisamón para Saba. No había dado la orden Collado porque pidieron distancia a los jugadores de Arsenal. Entonces allí sí deben esperar que el mediador señalice. Y aparte por una jugada cercana al área es obligatorio el uso del siluato. Muy bien Carlos Lema que estudió reglamento de manera exhaustiva. Jacuzzi y le guisamón para el tiro libre. Arma su frontón. Ibáñez. Le grita a Sigali que recibe las órdenes. Le guisamón. Tienta el palo izquierdo. Probó allí. Saldrá Ibáñez en Godoy Cruz. Un poquito más cerca ante Tigre pero de manera similar. Y había probado en el palo izquierdo. Había que esperar la orden del árbol. Contra Tigre fue al palo izquierdo. Contra Motagua fue al palo derecho. Ibáñez. Salta Castillo. Le gana Díaz. Se prepara para caballar Castiglione triunfando contra Saucedo. Díaz. Este es Jacuzzi. Avanza contra Sigali. Otra vez Díaz. La domina Castiglione. Puede juntarse con Carrera. Prefiere tocar para Gómez. La bajó con la guisamón. La besó al revés. Saucedo. Díaz. Profundicia para Saba que va miletado pero muy poco empleado. Barrera. Apurado por Facundo Saba. Tranquilo va a jugar. Gandolfi en Arsenal. Y se enojaba el drap porque el equipo no gana los rebotes. Gómez. Suspeda Saucedo. Tampoco puede Aguirre. Resiste Gómez. No tiene compañía allí. Sale por la derecha Gandolfi. También pica el vacío. Carrera en la espalda de Barrera. Buscará el centro. La consigue Carrera. Llegó muy exigido. Parte Gandolfi. Le gana Aguirre. Sale Dutari. En el enésimo cruce del marcador central. Por un momento está muy solo Papu Gómez para conducir a Arsenal. Gandolfi se apura. Ahora debe demorar un poco más porque lo marcaba la carrera. Llega el guisamón. La deja para Saba. Cabecea Dutari. El rebote le queda a Gómez. Saucedo. Primero. Jacuzzi. Se viene contra Figueroa. Centro de primera de Díaz a la carrera para Saba. Sigali. Dos contra Elívar. Uno era Barrera. El otro Sigali que cabecea. Saba se recupera. Y este es Ibáñez. En Liniers. Casi media hora transcurrió. Vélez cero. Tigre cero. Sale Ibáñez. La búsqueda de Caruso. Primero Matellano en Arsenal. Matellano quedará Salamón. El gol de Godoy Cruz lo aplacó Arsenal, Juan. Sí. Aunque Arsenal ya venía perdiendo energía. En los minutos previos al gol de Godoy Cruz. Esto terminó de acentuar un decline futbolístico del equipo de Garnero. Los últimos minutos ha ganado un poco más el balón. Pero no tiene ya la claridad, ni la precisión, ni la lucidez que tenía el juego de Barcelona en los primeros minutos. Cantorcio impara Leguizamón. Se viene contra Dutari. Valaria Saba por el sector opuesto. Siguió Leguizamón. La mandó al correr Dutari. Por momentos juega demasiado de enlace Papu Gómez y no sé si la conducción de Papu Gómez, como está el partido, es lo más conveniente. Creo que Papu Gómez ha sido determinante en el mano a mano cerca del área. La levanta Leguizamón. Siempre intimida. Matellán para cabecear. Viene Castiglione. La bajó con Saba. Otro tiro desde la esquina de Arsenal. Mantiene lo hecho contra Tigre, Arsenal. Los centros buscando por el sector opuesto a Castiglione. Leguizamón y el córner. Mosquera, Valaria Chica. Tratando de incomodar a Ibáñez, el arquero. También Gómez. Junto a él, Castiglione. Leguizamón muy cerrado. ¡Ibáñez! Observan cómo Mosquera lo obstaculiza. Ibáñez puede cobrar falta con llavos si quiere. Fíjense ahora. Sí, sí. Por eso lo marca Barrera. Al colombiano. Mirá cuánta gente al lado del arquero. Son cinco jugadores. Leguizamón para Gómez. ¡Lo pudo Matellán! Saldrá Godoy Cruz. Puso sobre el arquero dos jugadores a Arsenal de Sarandí. Para incomodarlo. Castiglione y Mosquera. Esta es la anterior. Miren la Mosquera contra Ibáñez. Directamente para darle un topetazo y complicarlo. Este es el segundo de Leguizamón. Buscando el segundo palo cuando Saba. Castiglione y Mosquera estaban para molestar a Ibáñez también. Carrera. Llega Gandolfi. Pasa Carrera. Infracción que le corresponde a Arsenal. Noticias de Garnero, Hernán. Hernán no está mirando la posición de carrera del que él tiene cerquita. Le dice, vení bien abierto por acá que vas a ganar en velocidad. ¿A quién le grita, Valdrás, es que lo hace? No, ahora está tranquilo. Está preocupado por la lesión del número 19 de Godoy Cruz. Dice, toma la cara. ¿Alguien le pegó? Carlos, ¿vos lo viste? No, hubo un choque con Gandolfi recién. Se vienen pegando desde hace rato. Tía sacó mal y además Collado va a preocuparse por la salud de Aguirre en imagen. Mirá como Gandolfi le habla a la Rutro. ¿Hay palabras o solamente físico lo de ellos? No tiene nada, no tiene nada, dice Garnero y abre las manos. A ver, Carrera. Ah, no, se golpea con Jairo Castillo, Aguirre. No parece un golpe demasiado fuerte, pero se golpea con el hombro de Jairo Castillo que en su afán de buscar el balón no se da cuenta, no se percata de la posición de su compañera. Se lo ve mareado, Carlos, ¿eh? Sí, sí, está mareado. Recibe el golpe en la mandíbula. Saca de costado, Díaz para Arsenal. Se arrima, Giacuzzi se aleja Gómez. Giacuzzi descargó mal, se repone entonces en Godoy Cruz, Saucedo. Lejos quedará Caruso más cerca. Salomón, también Figueroa, este es Caruso. Apodía Castiglione, tampoco Giacuzzi. Bañobra el delantero, que la deja ahora para su compañero, Saucedo. El ex pinche Arrata de Castillo. Con diez momentáneamente, Godoy Cruz atiende fuera de la cancha a Aguirre. Mateján cabecea para Carrera. Puede juntarse con Gandolfi. La presiona Garipe. La maneja Carrera. Gómez. Gandolfi. Gandolfi otra vez. Marcaba Garipe, se acerebanda de Arsenal. Vuelve ahí, Red. Gandolfi. Castiglione. Garipe para cortar, lateral de Arsenal que va a ser Gandolfi. Se apura con Gómez. La lleva con Giacuzzi. Marcaba Castillo. Infracción propicia para el Eguizamón. Sí, desde allí el Eguizamón puede... Y está capacitado para marcar el segundo. Viene de marcar en la Sudamericana y de marcar un golazo ante Tigre. La falta que recibe Giacuzzi, ideal para el ex hombre de gimnasia Esgrima La Plata. Está linda para dar desde ahí, ¿no? Sí. Bari. Negri Zamón, candidato número uno. Se suma Giacuzzi. Me parece que hubo una seña para el 24. Muy volcado contra su poste izquierdo, Ibáñez. Ibáñez además quiere una barrera agrupada, sin huecos. Giacuzzi saltaba. Dutari, tiro desde la esquina para Arsenal. Qué oído que tiene Arán Rafael. Muy bien, Rafael, ¿eh? Me parece que igual es el último de Yacuzzi en la noche. Si hay otro va a ser de Leguizamón, no se lo saca el más al 9. Leguizamón para Gómez. Dos contra dos propone allí la marca Saucedo. También Aguirre. Lateral de Arsenal, que va a ser el Papu Gómez. Combinando con Leguizamón, centro para Mosquera. Salía Salamón. Yacuzzi de aire al arco. La mandó a la Luna. Aquí está el zurdo. Jugará Ibáñez. Lo veo más sereno ahora, ¿oldrá, Carlos? Sí, está un poco más tranquilo. Guillermo Franco, el hombre que no pudo estar hoy, el exjugador de Defensa y Justicia. Tiene para 20 días, puede venir un pequeño desgarro a la altura de la cintura. Conexión bastante rara. Pero bueno, frente a San Lorenzo la sufrió. Por eso hoy no está presente. Un puntal en la faz aérea para Godoy Cruz. El citado por Carlos Lema Franco. Carrera, Garipe, que chocó contra la cámara y quedó muy golpeado. Atención. Aguirre ahora, jugando para Castillo. La interceptaba Castiglione. La maneja Gandolfi con su arquero Campestrini. Problema de Garipe es en el codo izquierdo. Díaz. Se viene contra Castillo. La hueca ahora para Matellán. Lo presiona Caruso tímidamente, pero va contra él. Lo espera cerca de la jugada Castiglione. Llegando Mosquera. Sale el colombiano, ex Godoy Cruz. Apunta al rival, Aguirre. Se repone entonces Godoy Cruz. Llega Caruso, inhabilitado. Levantó la bandera. El asistente, número 2, Casalete. Aquí está Caruso, poco empleado en el partido. Castiglione. Saba la baja contra Sigali. Gira y espera por Leguizamón o Carrera o Gómez. Leguizamón abriendo para el Papu Gómez. Salomón Gómez. La pide Jacuzzi. Centro con Leguizamón. Cortaba Saucido. Castiglione. La domina Gandolfi. No puede ahí, repasa luego. Carrera, parte Gandolfi otra vez. Llega marcado por Garipe. Existe Gandolfi exigido. Saque de meta de Ibáñez. Vemos a Garnero. Saca Ibáñez. Se va la primera mitad. Uno a uno están en Sarandí. La pide Caruso. También Castillo. Corta Castellano de Arsenal. Saucedo. Jacuzzi. Falta de Figueroa. La marcó Caullado. Castiglione otra vez deberá jugar. Desde el lugar indicado por el árbitro. Vemos a Jacuzzi. Castiglione y Gandolfi. Produce el pase con Leguizamón. Quiere prosperar contra Garipe. La recibe otra vez Castiglione. Capitán. Se abre la izquierda Díaz. Pasa con él. El conjunto de viaducto. Está marcando Salomón. Colabora con el Figueroa. Llega Jacuzzi. Antes de Saucedo. Centro para Saba. El desvío otra vez Jacuzzi. Díaz la impacta con Saba. La baja y la tiene Carrera. Esa jugada para rematar. Carrera. Ibáñez. Al córner. Y es de Arsenal. Cuando llega Carrera. Indefectiblemente encuentra espacios. Cuando llega con gente a Arsenal. Encuentra falencias. Huecos. Miren dónde está Carrera. Y dónde está Aguirre. El hombre que lo tiene que marcar. Recién ahí llega Aguirre. Y se distrae muy fácil con la pelota. Se inmanta con la presencia de Saba. Y lo deja atrás a Carrera. Que es su marca. Qué mal marca Godoy Cruz. Leguizamón para Saba. Aguirre en el desvío. La busca Figueroa. Pelea contra Jacuzzi. Que se la queda. Después triunfa. Figueroa luego de Caruso. Pasa en la derecha Castillo. Contraestaca a Godoy Cruz. Mateján la interceptó. Evita el córner Campestrini. No. Laterales. En laterales. Claro. A favor de Godoy Cruz. Aguirre. Dos minutos más. Figueroa. Muy amable. Rán Rafael. Caruso sale del área. Marcado por Mosquera. Allí va ahora Saucido. Tocando con Salomón. Pica y dispara Salomón. Un tirito. Sandra Arsenal con Campestrini. Sube el Eguizamón. Le gana barrera en Godoy Cruz. Caripe. La recibe. Para manejarla Saucido. Falta del Eguizamón. Encontró el gol justo Godoy Cruz. O por lo menos lo propició. Aquí está el defensor del equipo Tombino. O mediocampista. En realidad mediocampista es Aucido. Ha sido en corrientes. Sigali. Se viene Castillo. Díaz contra él. Mate San. Lo derrota el colombiano Castillo. Santa Garipa cabecea. Díaz. Piensa en Jacuzzi. Leguizamón. Sigali primero. Díaz profundiza para Jacuzzi. Se escapa de Salomón. Corte al alquilo de Ibáñez. Si bien Arsenal no fue un canto al fútbol en el primer tiempo. Si esto está uno a uno. Es por el mérito de Godoy Cruz. En la pelota que estuvo haber llegado a la igualdad. Y porque Arsenal también lo dejó crecer. Arsenal se fue del partido durante 10 minutos. Y allí se lo empataron. Campo Strini. Mate Jan. La recibe Carrera. Se viene contra Aguirre. Concluyó la parte inicial de San Andí. Arsenal 1. El Papu Gómez a los 4 minutos. Godoy Cruz 1. Aguirre a los 28. Diviste el primer tiempo. Dirá el segundo y el resto de los partidos del torneo Cablevisión Apertura 2008. En tiempo desde tu casa. Muy bien. Vamos a una pausa. Tras la misma estaremos repasando lo mejor de los primeros 45 minutos. Mientras Jairo Castillo se queda, me parece, con alguna cuestión pendiente. Con algún hombre de Arsenal. Pausa. Y ya retornamos para lo mejor de este Arsenal 1. Godoy Cruz 1. En San Andí. No se vayan.